Gracias. Buenos días, Maestra Rosario. Fíjese que me inquieta el tema de las despensas. Y para empezar me gustaría su opinión acerca de aquellos funcionarios públicos que se hicieron publicidad en sus redes sociales propias, no en las institucionales, entonces, entregando estas despensas casi casi como si fueran un gasto de ellos, siendo que son de recursos públicos y van a ser señalados esos funcionarios en su momento. También se escuchó mucho y lo vimos en algunos videos que le solicitaban el INE, después ya no se lo solicitaron. Bueno, aquí usted menciona que en la segunda etapa, cuando se hace proveedor de dichas despensas a Segalmex, que tengo que decirlo así, el dinero es de gobierno del Estado, pero la Federación nos apoyó con un mega descuento por el tamaño de las despensas. Y eso se le agradece mucho a nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel. Yo tenía entendido que el costo de las despensas era de 1.499 pesos, y aquí el promedio que nos está sacando con estos datos son de 1.598.79. Tenemos volando por ahí cerca de 7 millones y medio de pesos. Sí me gustaría que me diera el dato correcto del costo de cada despensa, porque nosotros en su momento preguntamos a quien se le tenía que haber preguntado, y nos dijeron esta cifra, 1.499 más no, 1.598 pesos por despensa. En su presentación, usted marcó ahí que dio apoyos a músicos. Nosotros durante la pandemia vimos que diferentes grupos de artistas, ya sean músicos, plásticos, se quejaron de que no recibieron apoyo, y sin embargo aquí no están manejando que recibieron apoyo a músicos. ¿Qué músicos fueron? También mencionó que por medio de Caritas hubo apoyos. ¿Qué apoyos se dieron por medio de Caritas? Porque también vimos algunos compañeros de la política pública que estaban con Caritas, que entregaban ellos por medio de Caritas, y no va a ser que estemos duplicando ahí el dato. También me gustaría saber cuáles son esos nueve espacios que recuperó la CEDESO para prevención de la violencia contra la mujer. Así tal cual para conocerlos, porque nuestra alerta de violencia de género es muy contundente. Inclusive ayer instalamos el grupo de trabajo en atención a la alerta de violencia de género en el Estado. Y sí me llama mucho la atención que tengamos nueve espacios y que prácticamente no haya difusión. Y ahorita usted menciona también que en el fondo de conversión con 18 asociaciones civiles se han gastado 4.3 millones de pesos en talleres que se efectuaron de mayo a noviembre. Yo le pregunto, ¿cómo están haciendo talleres gastándose 4.3 millones de pesos con el tema de la pandemia? ¿En qué momento? ¿Cómo? Se parece muy fácil, pero con el tema de la pandemia hasta hace unos par de meses estábamos prácticamente en confinamiento. ¿Cómo lo realizaron? Y si lo realizaron, ahorita que ya estamos entre semáforo amarillo, de naranja amarillo, no te da tiempo para gastarte tanto dinero en tantos talleres. ¿Qué costo tienen esos talleres y esas ases de quién son? Eso sería mi primer bloque de preguntas y puede salir otra en el transcurso de las respuestas. Claro. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Gracias, diputado. Yo sí, varias, a ver, en cuanto a las redes sociales, el modelo que nosotros tuvimos fue, como les comentaba, armábamos las rutas y armábamos las entregas. La gran mayoría eran entregadas más por voluntarios que por funcionarios públicos. Si ven en el número de personas, los funcionarios públicos éramos menos que el número de voluntarios. No sé a quiénes se refieren en cuanto a la publicidad. Sí hubo, yo tuve quejas en algún momento de algunas entregas que hicieron a través de presidencias municipales. Les comentaba que ese número no necesariamente coincide con las entregas que hicieron los presidentes municipales o autoridades locales, porque estas fueron exclusivamente las que entregamos de manera conjunta. Para la entrega hubo un acuerdo de que se hiciera con estos chalecos amarillos y gorras amarillas, en la idea de que pudieran ubicar qué era el programa y que no se refería a amarillos o fosforescentes, que no hiciera referencia a ningún partido ni a ningún tema de liderazgo específico. Fuimos muy cuidadosos en esa parte, de parte de nosotros, y le puedo decir, enseñar miles de fotografías, videos de cada una de las entregas y también fuimos muy cuidadosos en que se entregara casa por casa, que no fuera estos son los que son afines a tal lado, a este otro lado, la entrega fue casa por casa, en esta lógica de poder de verdad atender a la pandemia y que no se politizara. Insisto, tengo muchas evidencias de que así fue, sí hubo algunas personas que llamaban a su servidora y es que podemos, pero no, a ver. Por eso, la canalización, y aquí ligo a otra de sus preguntas, la canalización que se hizo de parte de donativos, porque sí hubo servidores públicos o personas que están dentro del ámbito de la política que hicieron donativos, por eso la canalización se hizo a través de Cáritas y de Janal, o de Janal, dependiendo de qué tipo de donativo era, precisamente para evitar que se fuera a utilizar de manera política la entrega. Estábamos a mitad de una pandemia, necesitábamos hacer que la gente se quedara en casa y evitar a toda costa que se politizara. Abrimos también un call center, un centro de atención telefónica, de tal manera que las personas que por alguna situación no estaban en su casa o no pudieron recibir o requerían los apoyos y vivían en estos lugares a donde no íbamos a ir a estas colonias, porque hubo personas que pasaron de un buen ingreso a ingreso cero, con deudas, con una serie de situaciones, a una de esas personas, algunas de esas personas, cuando se vio que así se ameritaba, también se estuvo atendiendo. Esas son las… en lo que se refiere a por qué Cáritas, por qué Janal, esas son las dos asociaciones que tienen antecedentes de manejo de bancos de alimentos. Lo que hizo Cáritas fue entregar a sus beneficiarios, ellos tienen un padrón ya de beneficiarios establecido en colonias con alto nivel de marginación o pobreza y lo que hicimos nosotros fue decirles cuánto requieres para operar este mes y no les cobres las despensas en esta ocasión a tus beneficiarios, ellos tienen un costo de recuperación, el acuerdo con ellos fue no les cobres para que nosotros podamos sumar a esos beneficiarios y ya no entregarles nosotros, les entregas tú y con eso hacer una coordinación y tener un mayor impacto. Eso fue lo que se entregó a Cáritas, tanto el convenio con JANAL como el convenio con Cáritas está en la página de transparencia, está cuáles son los términos y acá a qué nos nos atuvimos, o sea, qué fue las condiciones para poder ayudarnos. La verdad es que nosotros no teníamos el expertizo, la experiencia en cuanto al manejo de los alimentos, ya llegaban armados y nosotros entregábamos, en el caso de estar recibiendo donativos que no venían armados, nos entregaban kilos o toneladas de frijol en sacos, no teníamos la infraestructura para pasarlo a bolsas, para armar las despensas y JANAL y Cáritas sí lo pudieron hacer, entonces, esa fue la lógica de por qué ellos, nosotros no recibimos despensas de donativos a menos que ya vinieran completas, si no venían completas, las mandábamos hacia ellos dos para tener un tema de orden, básicamente eso fue para lo que nos estuvieron apoyando. En el caso, me dice que preguntó a quien le tenía que preguntar, no sé quién, sea esa persona, pero el convenio con Segalmex también está de manera pública y ese es el costo que nos indicaron, que tenía que ser por cada una de las despensas, es público, está también a su disposición en la página de internet, no sé quién le habrá dado una información diversa, pero ese es el costo que se negoció finalmente y sí, tiene razón, ese fue el apoyo que logró el gobernador para el Estado que por cada una de las despensas que nosotros pusiéramos, ellos pusieran otra igual. Y en el caso de los músicos, fue un grupo de músicos que se acercaron a nosotros son aquellos que tienen convenios con diferentes hoteles, estos que van o restauran y que pues ahorita por el tema de la pandemia se quedaron completamente sin apoyo. Les pido por favor que me pasen el número de músicos en específico atendidos. Sí, Fer, por favor. ¿Y de dónde son? Son de diferentes partes del Estado, son un grupo de músicos, son diversos, por favor. Pásenme el dato en específico de cuántos músicos fueron los que apoyamos. Nosotros recibíamos las solicitudes sobre todo a través del call center o a través de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, que tiene el contacto con algunos, el Instituto de Movilidad que tenía contacto con transportistas y demás, buscábamos los canales para poder apoyar a estos grupos en específico. En este, en cuanto me digan cuántos fueron exactamente, se lo comentó. Los nueve espacios, ¿en dónde están? En la página 27 del documento del general, ese, ahí están inclusive puestos en dónde están los nueve espacios. La mayoría son centros de desarrollo comunitario. Hicimos una presentación frente al Ayuntamiento de Benito Juárez para que nos permitieran hacer uso de estas instalaciones de tal suerte que en el momento en que cierra el centro, nosotros entramos a generar mayor actividad. La idea es que esos lugares que ya han sido utilizados por las, los, ya la gente identifica como un centro en donde puede asistir, ahí es donde estamos actuando. Son seis, son nueve espacios en los centros de desarrollo comunitario en seis supermanzanas y bonfil, ok, este, en el municipio de Benito Juárez, uno en la zona continental de Isla Mujeres, que también es el centro de desarrollo comunitario, y uno en las instalaciones del instituto de capacitación. Vicky, te pido por favor que entreguemos al diputado, los tenemos hasta georreferenciados, ¿no? en la tablita en donde están cada uno de ellos, por favor. Pero básicamente son los centros de desarrollo comunitario, en algunos de ellos ya logramos que hiciéramos talleres al mismo tiempo que ellos estaban haciendo sus propias actividades, independientemente de eso, ya nos dejaron también entrar. Eso en cuanto a los nueve espacios. las asociaciones que cómo es que están haciendo ahorita, les comentaba que les solicitamos en mayo, cuando vimos que el tema de la pandemia no teníamos certeza de cuándo se iba a terminar, que hicieran una modificación a sus programas y entonces que aquellos talleres que pudieran hacerlo de manera digital, lo hicieran de manera digital, contactando ellos a sus beneficiarios y haciéndolo a través de plataformas digitales. Así es como la mayoría han estado llevando a cabo sus talleres. Por eso es que aumentamos de siete mil pasamos a catorce mil personas que podían ser atendidas gracias al uso de tecnologías digitales. Ahora, no están abiertas y no es todo el que quiera que se sume, no, ellos le dan seguimiento específicamente porque tienen que darle también un seguimiento a estas personas que estamos dando atención a través de talleres. No sé si me falte algo, fueron ciento cincuenta músicos los que nosotros atendimos. Le puedo pasar también sin ningún problema toda la relación, tenemos a ellos también digitalizado la fotografía de la persona que está recibiendo cada uno de los apoyos. Para que… Son cuatro punto tres millones de pesos a las dieciocho asociaciones. Ah, son cuatro punto tres millones, también le puedo pasar el dato de cada una de las dieciocho asociaciones. Se presentaron veinticinco, fueron, también lo tiene que tener acá, déjeme le digo, en dónde está. En su documento. Ahí no. No. No sumamos en el documento la tabla, ¿me la podrían pasar, por favor? Las dieciocho asociaciones son de diferentes municipios y tienen que ver con acciones que ya ellas llevaban a cabo. Traigo la cabeza Huellas de Pan, Huellas de Pan que está trabajando un modelo de atención a niños que tienen alguna circunstancia de problemas en su casa y les dan seguimiento tanto alimentario como educativo y lo que nosotros hicimos fue complementar, dar más recursos para que ellos pudieran tener una atención mayor a estos chicos. Tenemos los salseros de Playa del Carmen que a través de dar clases de salsa orientada específicamente a personas que están en problemas de adicciones puede entrar cualquiera pero específicamente los que están con problemas de adicciones los llaman y empiezan a ayudarles a dar clases y seguimiento ahorita de manera virtual porque no se pueden juntar pero la parte importante es el seguimiento que les dan con ellos en Cozumel tenemos a una fundación que también da talleres en específico la fundación Cozumel que está ayudando con talleres para los chicos en el seguimiento de para prevenir violencia escolar para definir temas de bullying tenemos un seguimiento también digital para el uso de redes sociales este quedó la verdad es que quedó muy bonito un rally que les va diciendo cómo seguir estos juegos que usan hoy los chicos de que tienen que ir pasando diferentes retos y cubrir diferentes etapas generaron un rally específico tenemos una ludoteca virtual para el autocuidado tenemos diferentes acciones también para atender sobre todo temas de violencia intrafamiliar nuevas masculinidades trabajo de orientación sexual y de cuidado de cada uno sobre todo de los adolescentes les puedo dar de cada uno cuáles son el trabajo que están haciendo gracias secretaria para la contraréplica diputado audio en el micrófono del diputado chávez por favor gracias entonces entonces el tema de la entrega del frijol por medio de caritas es yo te mencionaste que te daban frijol digo porque vimos que se iban entregando toneladas de frijol por medio de caritas un personaje entonces quiero nada más saber es proyecto de ustedes o fue un proyecto personal de compañero diputado nada más para quedar marcado si es de uno o es del otro porque entonces alguien se está poniéndose una estradita que no le corresponde esa es una dos el año pasado se invirtieron recuerdo que aquí lo vimos en la otra sala el proyecto Faro en el antiguo hospital cerca de 20 millones de pesos que fue de ese proyecto porque el el dinero ya estaba ya estaba fluyendo ya se estaba metiendo el presupuesto ahí y hemos visto hace aproximadamente aproximadamente un mes de una asociación civil pidiendo ese espacio para poderlo utilizar y así subsecuentemente te vas te vas tiempo atrás y resulta que lo han estado pidiendo bueno ¿dónde quedó si ya se le estaba invirtiendo el dinero? y eso es un proyecto otra dice en Quintana Roo conviven nueve pueblos indígenas que incluyen una de las culturas con mayor impacto en todo el mundo los mayas los grupos asentados en las entidades son Acateco Ixil Cachichel Jacalteco Quiché Man Maya ¿cuál ha sido en específico el apoyo a estos estos grupos a estas comunidades en la pandemia? dice a pesar de que en Quintana Roo se ubicó en el 2019 como una de las entidades con el menor número de población en situación de pobreza las desigualdades son amplias en cuanto al acceso de bienes y servicios así como en las oportunidades de desarrollo entre las regiones ¿cuál es la estrategia concreta para revertir este hecho? Uno de los datos que más llama la atención es el que señala que en Quintana Roo es la elevada aportación que hacen mujeres niñas y niños a la economía a través del trabajo doméstico no remunerado en efecto mientras a nivel nacional el 73.6% de la población de 12 años y más desarrolla actividades domésticas no remuneradas en Quintana Roo el porcentaje es del 79.3% ¿ha trabajado la Secretaría para modificar esta situación? ¿hay coordinación con otras dependencias para atender específicamente este problema? ¿sería cuánto maestra? Gracias el tema Faro los 20 millones de pesos que habíamos solicitado a través del fondo metropolitano no fueron autorizados y entonces no pudimos avanzar en la parte de infraestructura del Faro sin embargo lo que hicimos fue debido a la pandemia también ahorita muy difícilmente de hecho tengo entendido que el fondo metropolitano es uno de los fondos que acaban de ser de los que ya no van a tener recursos el próximo año pero eso es del año pasado no estamos hablando de este año el año pasado todavía había el fondo me refiero a que ya no vamos a poder buscar esos 20 millones a través del fondo metropolitano que era la fuente de recursos por la cual podríamos buscar para ese proyecto en específico ¿qué es lo que hicimos? dado que vimos que estábamos en una situación de pandemia y que no íbamos a poder encontrar más recursos para el tema Faro hicimos una propuesta para empezar a hacer esta comunidad virtual de personas recuerda usted que les comentaba que el Faro estaba previsto para generar habilidades digitales esa era nuestra idea de poder generar el Faro ¿qué hicimos? cambiamos a un proyecto para poder hacer esta comunidad virtual empezar a dar talleres y generar todavía no está concluido se está en proceso de armado por eso es que no se puso dentro de la glosa del informe pero lo que se refiere a los 20 millones que habíamos solicitado no los teníamos ya los habíamos solicitado no no fueron aprobados por parte del fondo metropolitano y no van a poder ser aprobados por ese fondo porque ya no ya no existe como como tal entonces ahora en esta situación de pandemia también aunque hubiéramos tenido los recursos y hubiéramos tenido el espacio no hubiera sido posible hacer uso de él por la situación de pandemia por esa situación es que cambiamos al tema digital y en cuanto esté concluido esta nueva manera de verificar de generar esta plataforma virtual y con todo gusto se lo se lo hago llegar en el caso del apoyo a los pueblos indígenas hubo especial atención en el caso de la zona centro y sur del estado y también en las arrocardenas para atender aquellas comunidades y localidades que tenían la mayor carencia alimentaria en torno a la pandemia entonces fueron incluidas ese fue uno de los criterios la poder incluir a estas comunidades para la atención de hecho en el caso de Carrillo Puerto y de Tulum primero se dio atención a las localidades y después a la cabecera y ya entrando a la cabecera empezamos sumando aquellas zonas colonias o asentamientos que tenían la mayor cantidad de personas en situación de desventaja así es como atendimos en el caso de Cancún también tenemos ubicadas zonas específicas en donde se congregan personas de diferentes pueblos indígenas se congregan y fueron atendidas también dentro de esta atención de la pandemia con la entrega de apoyos alimentarios ¿por qué sé que sí estuvieron atendidas? porque normalmente hay una asociación entre pobreza y condición de situación de indigenismo entonces como todas estas zonas estuvieron atendidas y como atendimos casa por casa estoy cierta que pudimos atender a la mayoría de estas de estos grupos el tema del trabajo doméstico efectivamente aquí tenemos una gran potencialidad en el trabajo sobre todo de las mujeres en su hogar en eso se basó la propuesta del programa de huertos familiares y permacultura precisamente para apoyar el ingreso que hacen las las personas que se mantienen en casa y que no es remunerado la idea con el programa de permacultura es que puedan tener un ingreso sin salir de su casa sin tener que estar yendo a trabajar a algún otro lado hemos tenido un gran gran resultado por parte de las señoras del trabajo de las señoras a través de estos dos programas el de permacultura y el de huertos familiares y les doy dos datos de cómo es esto uno ya fueron afectadas las mil de zonas centro y sur con Cristóbal entró se inundaron perdieron sus huertos y normalmente en muchos programas su servidora tiene más de 30 años trabajando en programas de tipo social es es común que cuando reciben un apoyo y este apoyo se pierde por este tipo de eventos difícilmente se recupera tenemos diputado el 100% de nuestras de las de las permacultoras y las personas que tienen huertos con sus huertos recuperados y esto es porque por dos factores uno por el trabajo en equipo que generaron el modelo implica que trabajan de 10 en 10 entonces se ayudaron primero a bajar la infraestructura la malla sombra los perfiles que se les entregó a sacar sus lo que pudieran cosechar y posteriormente volver a resarcir los huertos eso nos habla de que ya hay un trabajo asociativo y comunitario que se está gestando a partir del huerto de apoyo de unas a otras y dos del interés de ellas de recuperar su huerto y le voy a decir por qué tenemos noticias de que algunas de ellas en una semana en una cosecha ya han logrado vender más de mil pesos nada más con cilantro y rábanos de ese tamaño es la buena capacitación que se está dando y la buena respuesta de las señoras porque aquí es 90% el trabajo y la buena disposición y el compromiso que tienen las señoras para con su huerto y el 10% lo hacemos nosotros ayudando y soportando técnicamente entonces por eso sabemos que este programa en específico puede ser de gran apoyo y si encima le sumamos el de banca social este que les estoy comentando de que puedan generar ellas estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo entonces sí vamos a tener la posibilidad de generar en cada una de las localidades o de estas zonas de exclusión que puedan tener acceso al tema financiero y sobre todo fortalecer la actividad que ellas ya realizan muchas de ellas efectivamente están en casa pero realizan venta por catálogo hacen comida y la venden están algunas cortan el cabello hacen actividad las personas buscan una manera de tener una actividad económica en sus propias casas eso es el trabajo que estamos haciendo para fortalecer esta parte de la economía familiar y del ingreso sobre todo de las mujeres y del ingreso y del ingreso y del ingreso